En este vídeo vamos a hablar de una importante decisión que ha tomado Ricky Puch en las últimas horas y que se ha hecho oficial y veremos por otro lado cómo está el posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la decisión que ha tomado Ricky Puch sobre su futuro. El canterano podría estar ante la gran oportunidad de su carrera si Xavi Hernández acaba llegando al FC Barcelona. El de Mata de Pera, inédito con Koeman y secundario para Sergio Barjuan, necesita un entrenador que de verdad confíe en su talento. El de Tarrasa siempre ha hablado bien de él y tiene en alta estima sus cualidades, por lo que podría apostar por él como un recurso valioso para el centro del campo barcelonista. Pero la inminente llegada del aún técnico de la SAT no va a ser la única buena noticia del mediocampista. El diario Spor asegura que el canterano ha decidido darle las llaves de su futuro a un representante profesional por primera vez desde que es futbolista. A partir de ahora Arturo Canales representará al 6 que hasta ahora había confiado en su padre para que le llevase su carrera profesional. Cabe decir que Canales es el representante de dos estrellas del Barça, como es el caso de Gerard Piqué y Samuel Umtiti. Además también es quien le lleva el futuro al propio Xavi o a dos ex azulgrana como Iván Rakitic y Carles Pérez. En estos momentos precisamente el trabajador de la agencia AC Talent se encuentra en Doha para negociar la salida de Xavi Hernández del ALSAT. El nuevo agente de Ricky estuvo presente en la reunión que Mateo Alemany y Rafa Juste mantuvieron con el CEO del ALSAT este miércoles por la noche. De momento no ha habido acuerdo y se comenta que este jueves será el propio Xavi quien coja el toro por los cuernos y se reúna con el jeque del club Altani, lo comentaremos en una noticia posterior. Mientras todo esto se soluciona, Puig aguarda paciente en la ciudad condal la llegada del que fuese su ídolo. Parece que el centrocampista de 22 años firmó con su nuevo representante hace unos días por lo que todo estaría cerrado ya. Canales por lo tanto será el encargado de negociar su próxima renovación que no debería tardar en llegar. El de Matadepera termina contrato en 2023 por lo que lo normal sobre todo si Xavi cuenta con él será que amplíe su vinculación a lo largo del próximo 2022. Por tanto días de cambio para Ricky Puig con ese cambio de representante y también con el posible cambio de entrenador con un Xavi Hernández que suena y mucho para volver al Barcelona en este caso como entrenador. Xavi Hernández habló de su futuro en unas declaraciones tras el encuentro entre el Al-Sat y el Alduayl. El técnico del cuadro catarí desea iniciar una nueva aventura en el banquillo del Barcelona lo antes posible y así lo ha dejado de claro. ¿Están en conversaciones los dos clubes? No puedo decir mucho más pero soy una persona positiva. Se han de poner de acuerdo. Aquí está el tema. Los dos clubes saben mi posición y espero que se solucione pronto. En los micrófonos de TV3 Xavi admitió las conversaciones entre el Al-Sat y el Barcelona y confía en que rápidamente se llega a un acuerdo para que pueda entrenar al primer equipo azulgrana lo antes posible con el fin de hacer los acustes necesarios para encauzar al equipo. Soy una persona muy positiva. Los dos clubes están en conversaciones. Es una cuestión de sentido común y al final se tiene que acabar haciendo. Estoy emocionado, así lo confesó el técnico del Al-Sat, candidato principal a hacerse con las riendas del banquillo culé. Asimismo, el exjugador ya aceptó haber hablado con las dos entidades y ahora queda atento a la espera de una solución. Los dos clubes saben cuál es mi postura. Espero que este asunto se solucione rápido. Unas declaraciones que ilusionan al barcelonismo ávido del liderazgo de su histórico mediocampista. Aunque confesó estar emocionado en regresar a su casa. Xavi sabe que el trabajo que le espera en Barcelona no es fácil, pero sabe bien lo que debe hacer. No es cuestión de ser el mesías. Hay que devolverle ilusión. Hay un buen equipo y hay que trabajar y dejarse de ismos. Tenemos que remar todos en la misma dirección. Y es que tan claro parece ya el fichaje de Xavi por el Barça que los jugadores del Al-Sat le están deseando lo mejor y se están por tanto despidiendo ya del de Tarraza. Por la noche, después del duelo, hubo una reunión entre ambos clubes en la que no se llegó a ningún entendimiento. Por suerte se espera que a lo largo de este jueves se pueda alcanzar un acuerdo definitivo. Pese a que el propio club de Doha aseguró que no iban a permitir salir al ex centrocampista culé, todo parece indicar que es una estrategia de cara a su afición. La posición del club es clara desde el principio. Estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada. Así lo dijo el CEO del Al-Sat, Turki Al-Ali. Por suerte para el Barça, tal y como se cuenta, esto sería un plan para que la afición qatarí vea quién tiene la sartén por el mango. De hecho, nadie se ha creído esta supuesta inflexibilidad, ya que los propios jugadores del Al-Sat hablaron tras su partido y dejaron claro que ven a Legarence en el Camp Nou. Santi Cazorla, ex del Villarreal o del Arsenal y antiguo compañero del catalán en la selección española, fue el primero en pronunciarse sobre esto. Le deseamos lo mejor a Xavi, queremos que sea lo mejor para él. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Ahora es el momento de esperar y ver qué pasa. Así lo afirmó el ahora centrocampista del cuadro de Qatar. Unas palabras que suenan a despedida, aunque no tan contundentes como las de Hassan Al-Aidós, delantero titular y capitán del equipo aún dirigido por Xavi. El 9, hablando ya en pasado, le agradeció al de Tarras a sus años allí y por todo lo que ha aportado e incluso ya se refirió a él como el nuevo entrenador del Barcelona. Lo dijo así, estamos tristes por la marcha de Xavi, pero al mismo tiempo estamos contentos de que entrene a un gran equipo. Pasará del Al-Sat al Barça. Xavi presentó una nueva idea para el fútbol qatarí y para el Al-Sat. Fue un gran honor para nosotros. Por tanto, buenas noticias, Xavi que se acerca cada vez más al Barcelona. Hay una cumbre decisiva este jueves con Xavi y el jeque del Al-Sat. Pero hay otros medios de comunicación, como en este caso el diario Sport, que ya aseguran que el fichaje de Xavi Hernández se hará oficial este próximo viernes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el más que posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona? ¿Qué os parece el cambio de representante de Ricky Puig? ¿Pensáis que puede cambiar el futuro del de Mata de Pera en Can Barça? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!